La Proclama Histórica de los Trabajadores de Estado Mérida, UTEM, en un desempeño incansable, ha abierto sus puertas en esta Nuestra Casa de los Trabajadores Carlos Maras. Es a partir del año 2009 que se renueva su visión política y gracias a la labor de la Comisión de Reimpulso, se afianzan valores y principios revolucionarios para la consolidación de objetivos en el marco de la lucha de clase. Esta sede es propicia para todos los trabajadores clasistas y revolucionarios que quieran organizarse. Es un espacio de formación ideológica revolucionaria. Por lo tanto, es para defender todos los derechos de los trabajadores. Así es que bienvenidos todos los trabajadores que desean informarse, que desean saber qué es un sindicato. Aquí están las puertas abiertas para todos los trabajadores e integrantes de grupos sociales que estamos con la revolución. Todos formamos parte de la clase trabajadora y la Casa de Trabajadores Carlos Maras es nuestra trinchera de lucha.